Bueno, hace una semana el senador de Puerto Rico aprobó el proyecto de ley que termina con la colegiación compulsoria de los abogados. ¿Cómo afecta esta decisión al país y qué hará el Colegio de Abogados ante esta situación? Hoy nos acompaña la senadora Silamari González, la representante Elizabeth Casado y el licenciado Arturo Hernández, presidente del Colegio de Abogados. Muy buenos días. Buenos días. Quiero aclararle al público que nosotros acá lo que hacemos, tenemos muy poco tiempo, generalmente es abrir el tema, que la gente se lo ponga en su cabeza y que podamos resumir algunas cosas, puntitos importantes. Yo voy a lanzar la primera pregunta. ¿En qué beneficia a Puerto Rico descolegiar a los abogados? Bueno, yo creo que se lo debe hablar la representante que le votó a favor al proyecto, yo hablaré de lo que yo encuentro que es negativo del proyecto. O definitivamente nosotros le votamos a favor, como bien dice la senadora, precisamente porque entendemos que Puerto Rico se beneficia en la medida en que la clase togada del país que representa una gran población en Puerto Rico, precisamente tiene la libertad de escoger si efectivamente se va a mantener colegiado y eso sea la forma compulsoria para poder ejercer la profesión en el país. ¿Ustedes han tenido esa libertad? Pues precisamente no, tenemos que protestar ese tipo de interpretación que se ha hecho. En virtud de la ley 43 de 1932, la abogacía del país para entonces optó por colegiarse a base de un referéndum, referéndum que la mayoría parlamentaria nos ha negado, que se le solicitó en la Cámara. Si ustedes son tan democráticos, vamos a hacer un referéndum en la abogacía. Y lo que decide la mayoría, acátenlo. Y rehuyeron. Ahora el referéndum lo vamos a hacer con quienes se colegien. Ahora, yo le pregunto a la mayoría parlamentaria, ¿ustedes están dispuestos a colegiar los químicos? ¿Qué son los que certifican que las aguas son puras, que los balances de las sustancias están adecuadas? ¿O los van a dejar por la libre? El asunto es que la colegiación es precisamente por un decreto de ley. Y desde el 32, como bien dice el compañero, se creó la ley para precisamente crear el colegio de abogados. Y lo que establecía la ley en el 1932 es que se hiciera un referéndum para que se creara por la mayoría de los colegiados. Yo voy a decirle porque yo estoy totalmente en contra, no solamente de cómo se aprobó el proyecto, sino que ayer, perdón, este lunes, precisamente se aprobó otra enmienda para enmendar el proyecto de la semana pasada. De eso quería hablar. ¿Van a cobrar unos y otros no? Bueno, lo que pasa primero que nada, que yo entiendo que es una intervención indebida con el colegio de abogados. Segundo, le quita al colegio de abogados la facultad de investigar y recibir querellas de ética de los propios abogados. Que eso es una barbaridad. Porque era un lugar donde la ciudadanía podía ir a querellarse contra un abogado. ¿Y quién manejaría eso ahora? Bueno, el Tribunal Supremo, pero el colegio de abogados era un lugar más accesible a las personas. Inclusive el colegio de abogados tiene una serie de servicios a personas indigentes. ¿Quién le va a dar los servicios ahora? Para quitarsele el dinero, pues entonces tampoco... Las instituciones que existen hoy día y que efectivamente se pudieran crear... Por ejemplo, una persona que no tiene abogado y que se le ponía el abogado de profesión... Va a seguir existiendo, pero bueno, va a seguir existiendo así que... ¿Quiénes lo van a hacer? Pues las personas que lo están haciendo, porque precisamente los abogados continuaremos pagando. Lo que pasa es que se va a pagar directamente al Tribunal Supremo y es para beneficiar precisamente esa cuota que se estaba pagando va a ir directamente a esas instituciones. Yo discrepo con el mayor respeto a la compañera. Las enmiendas a las que hace alusión la compañera Silamari resulta que eliminan, eliminan de la recaudación de fondos por sellos a estos organismos que la compañera menciona. Ya pro bono, ni servicios legales de Puerto Rico, tampoco van a recibir los fondos de recaudo de estampilla. Ahora lo dejan para organizaciones similares que surjan y que den servicio a la FIDE a la gente. ¿Qué usted opina? ¿Que están las PP metidas aquí también, en las PPA? O APP, mejor dicho, como las quiera poner, me dan iguales. Pero es para abrir bufetes nuevos, corporaciones nuevas, para decir, denme 500 mil dólares que voy a atender gente. Esto obviamente fue un castigo al Colegio de Abogados por haberse expresado y apoyado las personas que iban a estar en la marcha en el paro de la semana pasada, porque inclusive el día, dos días antes del paro, el día que salen las expresiones del presidente del Colegio de Abogados con respecto al apoyo que le iban a dar, si había alguna violación de derechos civiles, ese mismo día se descargó violando, en violación a los reglamentos del propio Senado, porque la manera que se descargó el proyecto, lamentablemente viola los propios reglamentos del Senado. Definitivamente nos estamos hablando de que hay 14.050 abogados activos. ¿Hay algo que podamos hacer? ¿Algún punto de encuentro en el que podamos llegar? ¿Se castiga así, de verdad, en el gobierno de Puerto Rico? El Colegio de Abogados sencillamente entiende que ha servido a un menos de un 10% de los abogados activos en el país. Entendemos que efectivamente si ese es el servicio y esa es la representatividad, va a subsistir, porque entonces los abogados voluntariamente van a querer seguir colaborando con el Colegio de Abogados que va a seguir existiendo. ¿Van a defenderse? Sí, definitivamente nosotros tenemos una comisión con directos compañeros muy competentes en los asuntos jurídicos, que están analizando las opciones que tiene el Colegio de Abogados, que son varias, es un abanico muy amplio, porque inclusive vamos a ver la incompetencia en la legislación. Cuando usted tiene unas enmiendas que son incompatibles, el propósito de la legislación no es que sea voluntaria, si es voluntaria es una asociación privada. ¿Cómo entonces usted me va a imponer a mí? ¿Cómo usted me va a imponer a mí? Con unas votaciones, ¿cómo yo voy a elegir mis directivos? Tengo que cerrar. Inclusive le está exigiendo al Colegio de Abogados y al propio Tribunal Supremo las cartas que tienen que enviar y no tienen que enviar para la descolegiación. Es una intervención totalmente indebida. Le están dando instrucciones al Tribunal Supremo y al Colegio de Abogados. Hay una creación por ley y efectivamente es la Asamblea Legislativa la que puede enmendar lo que se creó por ley. Está muy errado en su prerrogativa, definitivamente. Espero que lo puedan resolver en beneficio del país, que finalmente es lo importante y verdaderamente quienes pagamos los platos rotos de todo lo que ocurre en otros lugares donde nosotros no estamos, pero estamos representados. Gracias por acompañarnos a todos. Muchas gracias por venir acá.